Varios hechos delictivos se registraron durante la noche de este miércoles en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Dos hurtos a mano armadas se presentaron en diferentes establecimientos. En el primer video de cámara de seguridad se puede observar cómo un hombre vestido con una camisa blanca, jean y cachucha negra llega a una estación de servicio apuntando con un arma de fuego y procede a despojar de sus pertenencias a una trabajadora del lugar, quien al parecer tenía en sus bolsillos el producido de la jornada laboral. Posteriormente este sujeto huye del lugar a pie y sin afán. En otro video se observa cómo un hombre vestido con camiseta negra, jean y cachucha negra ingresa a una tienda donde habían varias personas y niños. Amenaza al tendero con arma de fuego y procede a llevarse el dinero que encuentra en la caja. Posteriormente huye del lugar ante la mirada impotente de varias personas. Estos dos hechos delictivos se registraron durante la noche de este miércoles en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar.